Querido amigo de la parroquia San Juan Bosco, te invito el viernes 3 de febrero a un encuentro por la paz. Es el día que se recuerda la masacre de Carcova, dos jóvenes que murieron por la violencia institucional y nosotros queremos una jornada por la paz, porque no queremos más violencia en el barrio. Por eso te invitamos a hacer una pequeña procesión desde aquí hasta una placita en donde vamos a plantar un olivo, el olivo de la paz. Lo va a hacer Adolfo Pérez Esquivel, el premio Nobel de la Paz, nuestro amigo. Y vamos a compartir una oración y vamos a escuchar sus palabras. Y queremos así destacar este 3 de febrero una jornada que tiene que ver en una oración por la paz, por la no violencia en el barrio y por una construcción pacífica de todas las cosas que necesita la Carcova y todas las villas de León Suárez. Te esperamos 18.30 en la Capilla del Milagro.